Este es un corte informativo de tu noticiero Líder TV con Nadia Ávila. Bienvenidos a Líder TV, la televisión online más activa de Tamaulipas. ¿Cómo están? Hoy es martes 31 de julio, mi nombre es Nadia Ávila y me da mucho gusto saludarles en este segundo corte informativo de esta tarde para mantenerlos al tanto de las noticias más precisas y oportunas que se han generado hasta el momento. Antes los invito a interactuar con nosotros a través de las diferentes redes sociales, mismas que están apareciendo en su pantalla. Nuestra página en Facebook es Líder TV, nuestro usuario en Twitter es arroba Líder guión bajo TV. Y bueno, también está abierta la línea telefónica, el número es el 867-711-2222. La viceministra de Cultura de Costa Rica, Karina Bolaños, fue destituida tras difundirse en internet un video en que aparece en Ropa Interior enviando un mensaje a un supuesto amante. Hola PX, ¿cómo estás? Me estás pidiendo mucho, de verdad, porque no estoy acostumbrada a hacer esto, aquí estoy. Por aparecer en Ropa Interior en un video insinuándose a un hombre, la destituyeron de su cargo. Se trata de la ex viceministra de Juventud de Costa Rica, Karina Bolaños, quien tras la difusión de las imágenes en internet fue retirada de su puesto. En el video, la ahora exfuncionaria aparece en una cama vistiendo únicamente ropa interior y enviando un mensaje a un hombre al que llamaba PX. Te juro que si estás amada, fueras tú, que no te haría, que no te haría, de verdad. Te extraño, te amo con toda mi alma. La destitución fue firmada este lunes por la propia presidenta de Costa Rica, Laura Chinchilla. El material llegó al sitio YouTube por medios que todavía se desconocen y se difundió rápidamente por las redes sociales, sumando un nuevo escándalo al gobierno de Chinchilla, que experimenta una fuerte caída en su nivel de aprobación. Y todo esto que ves aquí es tuyo, nada más que tuyo, tuyo. Bolaños es esposa del diputado Víctor Hugo Vásquez, quien se incapacitó por tres días a partir de este lunes. El año pasado, la pareja fue en noticia a raíz de una denuncia que la exfuncionaria interpuso contra su marido por violencia. Según información del diario La Teja, Bolaños se enfrenta a una denuncia por acoso presentada por un abogado de quien no se ha revelado su nombre, pues solicitó protección. Bueno, en cuestiones de Internet, Microsoft le dice adiós a Hotmail y le da la bienvenida a Outlook, pues la compañía tecnológica anunció que reemplazará los millones de cuentas de correo electrónico del servicio, con el que millones de usuarios se identifican en la actualidad. Los usuarios podrán probar el servicio de Outlook con su cuenta actual de Hotmail, Live.com o Messenger.com. Y bueno, el principal cambio de Outlook.com es estético, con una interfaz mucho más limpia que en Hotmail. En la información del Estado, el 50% del agua que se extrae de las presas para ser utilizadas en actividades de riego agrícola se pierde debido a las malas condiciones de la infraestructura hidráulica en el Estado, según aceptó y declaró el director de Distritos y Unidades de Riego para el Desarrollo Rural, Raúl Quiroga Álvarez. El funcionario de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente también señaló que en este momento las presas internacionales en la frontera norte principalmente mantienen un almacenaje que garantiza el abasto de agua para el consumo humano desde Nuevo Laredo hasta Matamoros. También aclaró que el volumen que se pierde en estas actividades es de un 50%, desde que el líquido se extrae de las presas hasta su paso por los canales de riego y hasta que llega a la parcela. Espero tengan una excelente tarde, yo me despido y los espero hasta mañana con más información a través de Líder TV, la televisión online más activa de Tamaulipas. Hasta entonces. Líder TV